Recuerdo aquella tarde cuando tú sonreías, ocultando en el alma un fracaso de amor. Sabía en mi locura que aun rompiendo mi vida, olvidarte debía por el bien de los dos. Nos despedimos llorando mientras el sol moría y en su triste agonía sus rayos me mostrearon tus ojitos de pena. Ya no podré olvidarte desde ayer y hasta ayer, tu recuerdo querido será en mi pobre vida un rayito de sol. Recuerdo aquella tarde cuando tú sonreías, ocultando en el alma un fracaso de amor. Escucho tu voz, sabía en tu llora nostalgia de encontrarme tan solo, sabiendo que ya nunca tú volverás amor. Por eso olvidaría, no olvidar esa tarde en que tú y yo nos despedimos llorando. Mientras el sol moría y en su triste agonía sus rayos me mostrearon sus ojitos de pena. Ya no podré olvidarte desde ayer y hasta siempre, tu recuerdo querido será en mi pobre vida. Un rayito de sol, un rayito de sol.